...no óptimas, te veo golpeado en esta imagen. ¿Qué pasó, Chucky? Es que traigo un poquito hinchados los labios, señor. Este, sí me siento un poco mal, estoy tomando medicamento. La verdad no acudí a un hospital porque, pues, eran heridas no tan graves. Sí. Este, solo me puse una venda en la cabeza y me traté de curar, me puse curitas en el labio. Pero veo sangre en tu camisa. Sí, sí, porque tengo una cortada en el labio y me abrieron la cabeza. Sí, 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 mándeme. ¿Y luego qué? Me abrieron la cabeza, tengo una herida en la cabeza. ¿En qué parte de la cabeza? Atrasito de la frente. Atrás de la frente, señor. O sea, ¿estás hablando que... ¿La mollera o cada rodilla o qué? Casi, casi. A ver, ¿y qué pasó? ¿Quién te golpeó? Pues ya que está ahí, la podré exhibir. Adelante. Excibela, excibela bien. Iba llegando, señor. Yo hace rato de un mandado venía de comprar unas cosas y llegué a la casa y estaba una camioneta parada afuera de mi casa. Se me hizo sospechosa, la ignoré, se me quedaban viendo. Entré a la casa y llegaron y me pegaron con un palo en la cabeza. Alcancé a voltear y donde volteo fue cuando me pegaron en la cara. Y vi como el pelo negro y unas uñas largas. Y era Regina. ¿Qué? Pero eso es una fuerza de hombre que me había dejado así. Era Regina, señor. Ay, señor. O sea... La alcancé a ver, pero lamentablemente perdí el conocimiento, me caí, pero donde me iba desmayando, la alcancé a ver, era ella, señor. Ella me reventó un palo, era un tipo palo... De escoba, no sé qué era. Estaba muy grueso. Y alcancé a ver que era Regina. O sea, se me fue al baño, no le importó nada, no sé por qué hizo eso. Regina, las acusaciones hacia usted son graves. ¿Le den bien grandes? Mire, señor. Las cosas no son como las dijo él. Sí fui yo la que le dio su santa madriza. ¿Qué? Ah, o sea, usted lo acepta. Sí, la verdad. Pues van a saber, pero realmente esas no fueron las... Así no fueron las cosas. ¿Cómo fue? Que no se ha hablado. Así no fueron las cosas. Entonces, él va a venir a contar su versión, yo le voy a contar la mía, y pues ahí dedujen cuál es la correcta. Sí le dio a usted un palazo. ¿Cómo dijo? Uno, no, fueron varios. Aquí estoy viendo las imágenes. He aceptado una videollamada de Chucky. ¿Chucky? Aquí están las huellas de la batalla. Regina, me asoma. Mire, señor, como puede ver, me puse la venda, pero me sigue sangrando. ¿Ocupas atención, Chucky, para llevarte a una clínica? No, señor, todo bien. Ahorita me... Con las pastillas se me calma. O sea, yo no soy de mucho andar en hospital. Te veo la nariz muy hinchada. Sí, la traigo hinchada, la traigo hinchada, señor. ¿Vas a interponer algún en contra de Regina Jones? Claro, claro, voy a proceder legalmente, señor, contra ella, porque esto no se hace. Y luego menos que me lleguen por la espalda. O sea, hubiera llegado y me hubiera dicho las cosas claro de frente. Hubiéramos hablado bien, hubiéramos llegado a un acuerdo. No sé por qué llegó en esa forma de llegar a agredirme. Regina, ¿por qué hace esto? Como se lo vuelvo a repetir, señor Chavana, y si él me va a poner una denuncia, pues que me la ponga. Nada que el dinero no pueda arreglar, nada que un abogado no lo pueda arreglar. ¿Por qué llegar a esto, Regina? Señor, si le contara lo que me hizo, la verdad, la verdad, fue poco lo que le hice, fue poco lo que le hice. Amiga, pero me asombra. No, no, estoy ardida, no estoy ardida. Amiga, pero me asombra para que te ensucian las manos, hubieras mandado a gente. Tú me ves las manos sucias, tú me ves las manos sucias. No, bebé. Él ni siquiera, para que veas que él ni siquiera puso una mano encima. Yo repruebo esto que usted acaba de aceptar, y repruebo más lo que acabo de escuchar de Giselle Zampallo. ¿Por qué? Reprobable lo que acabo de escuchar. Tiene razón, Chavana. No, pero pues es que si le trae ganas, pues está bien, se entiende, hay que soltar el coraje. Tiene que soltar el coraje. Pero, amiga, tú no te quemes. ¡Fuera! ¡Fuera! Esas no son formas de... ¿Qué manera también se falla de hacer Zampallo? Si él no se aplaca y necesita que le hagan eso para que ya calle su boca, pues claro. Yo creo que es buena. Miren, no puede violentar a nadie, entiéndalo. Miren, señor, es imposible tratar de lidiar algo con usted, porque usted siempre va a estar en contra a fuerzas de lo que yo diga. Yo tengo pruebas, pero yo ahorita no le voy a mostrar nada hasta que mañana yo hable con mi abogado y no tengo nada que esconder. Pues si ya lo dijo a nivel nacional, que yo fui la que lo golpeó. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo digas, bebé! ¡Qué bueno que tienes los pantalones de decirlo! La verdad, y qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Qué es lo que la detiene para no decir qué fue lo que le hizo? Mañana que ya hable con mi abogado, si se puede, les voy a traer las pruebas. Es más, yo misma se las paso a producción porque no tengo nada que esconder. A ver, después de que todas vean lo que realmente pasó, me van a dar la razón. Yo creo que una madriza fue lo menos que le pude haber hecho. Perdóneme, ¿qué es lo peor que puede usted hacer? Si usted cree que él incurrió en algo indebido, usted debió denunciarlo. Él ya lo entiende. Y esperaba que las autoridades marcaran su culpabilidad y pagaran según la justicia. Nadie puede tomar señas de justicia por su propia mano. ¿Qué se espera? No pueden hacer eso. ¿Y si no se manchen sus manos que mande alguien a hacer esto? Pues claro. ¿Es muy mal? Si él no se aplaca, tiene que usar otra alternativa. Esto no es correcto. Señor, tampoco piense... No, 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 señor, tampoco piense... A ver, tú cállate ya. Tampoco piense, señor, que yo llegué y lo planeé, de que le voy a ir a dar unos madrazos a Chucky. No. ¿Cómo dijo? ¿Por qué se me está diciendo? Mañana, si mi abogado me aprueba, les voy a dar los videos que tengo, yo misma se los voy a dar a la producción. Me está aceptando haber agredido a Chucky. Claro, 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 y no tengo por qué negarlo, no tengo por qué negarlo y no lo voy a negar. Señor, ¿pero por qué defiende a Chucky? No. ¿Usted va a preferir que hubiera sido golpeada a Regina o le hubiera pasado a otro accidente? Quiero saber qué le llevó a cometer este delito, porque esto es un delito de usted. Quiero saber. Pues, a lo mejor lo que para usted es un delito, para mí fue no haberme quedado con las ganas. Se tenía que defender. No, está muy mal. Nadie puede tomar justicia por su propia mano. Eso sí, Chavana. Y pues, ya si mi abogado me aprueba, es más, ahorita voy a hablar con él y si él me da luz verde, ahorita le voy a decir el motivo por el cual yo actué de esa manera. Señor Chavana. Si ya saben, si ya saben que la verdad, señor Chavana, soy bien impulsiva, porque no es la primera vez que me exhiben en televisión que he agredido a otras personas, pues, no sé ahorita por qué viene a hacerse el santo usted a decir que lo que yo hago es... Yo no me estoy poniendo como el santo, simplemente... No, la verdad, yo no me arrepiento, no me arrepiento de lo que hice y no me voy a arrepentir. Y pues, si hay que pagar algo de lo que haya gastado para que lo curaran o algún daño psicológico, pues, se lo pago, no pasa nada. De ahí no pasa y si no, pues, allá nos vemos en la escuelita. Puede ser caro, señor Chavana, porque son heridas que tardan más de 15 días en sanar y puede ser una tentativa de asesinato. ¿Y tú sabes cuántos años te puede durar un problema psicológico? Y lo estás aceptando en un... ¿Y sabes cuánto te puede durar? ¿Cuántos años? Puedes venir a detenerte ahorita si Chucky levanta una denuncia. Aquí estoy, bebé. Se acaba el programa a la una, si quieres venir por mí. Es más probable que la policía venga por ti por andar de injurioso y cochino. ¿Por qué? ¡No resulta! ¡No resulta! Te van a detener. Si no te han detenido a ti por promiscuo. Quiero platicar contigo, Chucky. Si tú necesitas algún abogado, yo estoy en condiciones de poderte apoyar. Ahorita lo que más me sobran a mí son abogados. Están atendiendo algunos asuntos personales. ¡Justicia Chavana! ¡Justicia!